Estamos leyendo y vamos llegando ya como al final de la carta de Pablo a los Efesios, que es una carta de las más bellas en cuanto a alabanza, contemplación. Estamos en una etapa bien interesante de la vida, de la vida civil, de la vida de iglesia, de la vida personal, donde queremos crecer en la espiritualidad. Es un tiempo extraordinario. Lo que yo veo a diario desmiente es lo que la gente dice normalmente. Yo siento que hay una gran espiritualidad, un deseo, un hambre espiritual que no era obligatoria. Yo me acuerdo que a mí en la escuela me obligaban, ya hoy a la gente no la obligan, y se ve la diferencia. Y se ve ese afán, ese deseo, esa hambre, esa necesidad que tenemos. Y Pablo, en la carta de los Efesios, como que da todo este acompañamiento a las personas que quieren ir creciendo, ir subiendo, ir escalando en su espiritualidad. Y hace una frase tan bella que la pudiéramos hacer hoy nosotros y colocarla en la espiritualidad. O sea, elevo mi plegaria al Padre Celestial y doblo mi rodilla al Dios pidiendo que lo rebostezca con el poder del Espíritu Santo. Esa debería ser nuestra plegaria hoy de nosotros. Tú por quién dobla la rodilla. Cuando haces oración y pides Espíritu Santo, ¿para quién estás pidiendo Espíritu Santo? Mira que Pablo no sé qué da, y yo quiero tener Espíritu Santo. Yo quiero, dice Pablo, que mi comunidad también tenga la robustez, la fortaleza del Espíritu Santo. Es un ejercicio de fraternidad. La espiritualidad lo que nos hace es que nos hace generosos, nos fraterniza. Hay que ir rompiendo, estamos en la cultura del individualismo y del egoísmo. Así como yo quisiera ser el mejor en todo, en la espiritualidad yo quiero que sea mi comunidad. Salimos de los individualismos, de los egoísmos, de los falsos protagonismos, y colocamos a la comunidad en primer lugar. Y cada vez que hagamos la oración hoy, y este día que lo vamos a vivir en profunda espiritualidad, solamente clamando Espíritu Santo, que no sea un Espíritu Santo para mí. No puede ser únicamente para mí. Tiene que ser para mi comunidad. Y cada uno le pudiéramos colocar nombres a esa comunidad. Pues la primera y fundamental es la comunidad familiar. Si el Espíritu Santo no llega a tu casa, si el Espíritu Santo no toca a tu familia, pues no nos podemos dar por vencidos, pero tenemos que seguir adelante. No es una tarea independiente. El ejercicio de una persona de oración tiene que ser su gran tarea y su gran empeño, y el Señor dará un día a la luz, no va a ser instantáneo, de que el Espíritu Santo descienda a tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos, a los padres, a la familia. Tiene que descender. Y eso se logrará con la intercesión tuya, doblando la rodilla ante el Dios de la vida, pidiendo que robustezca, que fortalezca a tu familia. Nada más. Nada más. A veces nosotros nos quedamos como haciendo prejuicios de las personas. Pero es que este hijo mío tan rebelde que es, pero es que este esposo mío tan indiferente que es, pero que estos hermanos míos tan apáticos que son. No te coloques en eso. Que el unja, el Espíritu Santo los unja. Y los va a ungir. Y se van a dar las grandes bendiciones. Y yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la capilla, y ustedes los oyentes que nos están sintonizando, son testigos de esto. En cada vida y en cada familia se está produciendo esta experiencia. Que es silenciosa, pero santificadora a la vez. Que es imperceptible, pero transformadora a la vez. Ese es el poder del Espíritu Santo. La familia, la comunidad, entonces otro apellido de la comunidad, no solamente la familia, puede ser nuestro entorno laboral. A veces se crean unas relaciones difíciles en el mundo laboral, porque son unas relaciones económicas, de competencia, de sobresalir, de retos, de tareas. Pero que el Espíritu Santo, tú haces la oración, tú eres una persona de fe. Tienes que distinguirte porque tú eres una persona de fe. Nosotros no somos uno más caminando por las ciudades en el desespero y el estrés. Que dijimos hace tiempo aquí en esta Eucaristía, que los católicos y los creyentes no sufrimos de estrés. De estrés no nos vamos a morir. Nos moriremos de otra cosa, pero de estrés no. Porque el que sufre de estrés es porque le falta a Dios. Porque el estrés es la desconfianza. La gente que se estresa es porque no sabe confiar. Nosotros tenemos confianza. De otra cosa nos vamos a morir y tendremos mil preocupaciones. Pero el estrés no. Entonces, el mundo laboral, tú eres una persona de fe. Mira qué bendición tan grande está trabajando al lado tuyo. Tus compañeros, tus subalternos, tus jefes, según la relación que tengas en el trabajo, dan hoy gracias a Dios por tu vida. Y tú eres una persona de fe. Y tú retribuyes esa gratitud pidiendo que de rodillas ante el Dios de la vida, que el Espíritu Santo robustezca, fortalezca a esa persona, a esas personas. Pero si estamos ya con el prejuicio y pedimos para que este jefe no lo cambie, ni pedimos para que este compañero renuncie, eso nunca se va a lograr. La oración que nace de un corazón enfermo, nunca la escucha Dios. Si tú estás enfermo, deseándole el mal, envidiando a los demás, queriendo lo que le pasa a los demás, sufriendo porque tú no lo tienes, estás enfermo. Un corazón enfermo no nace de un corazón enfermo, no nace una oración buena. Entonces, sanando el corazón, se va dando esto. Y este era Pablo. Y Efeso no era una comunidad primaveral. Efeso no le trajo a Pablo risas y sonrisas. Efeso le produjo a Pablo dolores, le hizo salir canas, le hizo tener preocupaciones. Pero ahí Pablo decía, y a esa comunidad, con todas esas situaciones, yo doblo la rodilla para que el Espíritu Santo los robustezca, les dé poder, los fortalezca, les dé vigor, esta dinámica. Y en esta línea de Espíritu Santo, hoy Jesús, también en el Evangelio de Lucas, nos dice eso. He venido a prender un fuego, el fuego del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el fuego del Espíritu Santo? No es en crear, no es encender llamas, no es tener estos momentos. Hay cosas muy grandes. Ayer, participé en una experiencia que, uno lo vive y lo cuento porque lo vive, y si me lo hubieran dicho me hubiera parecido increíble. 130 sacerdotes, en un centro comercial, confesando a la gente. Y lo triste no fue eso, lo triste es que no alcanzábamos. Había gente y gente y gente confesándose en un centro comercial. Y no dábamos abasto confesando y la gente confesándose, confesándose, confesándose. Esa es la fortaleza, ese es el fuego del Espíritu Santo. Y yo quisiera, dice Jesús, que ese fuego encendiera la vida, el corazón de las personas. Y ese fuego que pasa por el sacramento, ayer la reconciliación, hoy la Eucaristía, y así va siendo la vida, hay una vida distinta. No es solamente la vida de los espejos que vemos en los centros comerciales, la vida de las desilusiones que encontramos en las personas amargas. Hay una vida diferente que es la vida del Espíritu Santo. Es la vida que nosotros predicamos, es la vida que nosotros vivimos, es la vida en la que nosotros damos testimonio. Y eso también generará, y Jesús mira que es consciente, lo dijo hace 20 siglos, su palabra pero perdura por siempre. Esto traerá división, esto traerá señalamientos, esto traerá controversias. No vamos a quedarnos nosotros en el conflicto. Tenemos un espíritu de santidad que nos enseña a superar las dificultades y a salir adelante y a ir creciendo en nuestro proyecto de Dios. Entonces, es eso. Y cuando hayan estas dificultades, pues sentamos que estamos, debemos sentir que vamos en el camino de Dios. No es que nos vamos a dedicar a polemizar, a crear guerra, a tener conflictos, no. Es a sanar eso, pero no nos va a asustar. Hay que ser fuertes. Y esa es la obra de Dios. Yo ayer cuando estaba allí haciendo esa experiencia, veía como la iglesia de Hermoso. Hace años, finales del siglo XX, me tocaban una vereda bien pobre, allá en el Putumacho, una vereda pobre. Ni llegaba la luz, con eso les digo todo. No había luz, no había electricidad, no había nada. Había solamente un desaliento a la gente, un desánimo, porque donde no hay luz no hay progreso. Pero allí, el Señor me llevó y me colocó. Iba por un mes y me quedé tres meses sembrando la palabra de Dios. Y ayer me dio la oportunidad de ver la otra realidad, la realidad plus la realidad que uno considera que la realidad sin Dios es falso. Dios se hace, está en el corazón de la gente. Dios quiere estar en el corazón de la gente. Y nos va dando esta experiencia y esta oportunidad y esta posibilidad. O sea, hay que pedir, Espíritu Santo, que tengamos que el Espíritu Santo encienda nuestro corazón. Y Juan Eudes nos dijo muchos años atrás, y bueno, ni siquiera digo que ninguno hemos nacido, porque no habíamos nacido nosotros, Juan Eudes del siglo XVII. Quiero decir esto porque es que el otro día, la gente a veces hace unas historias bien interesantes. La otra gente me dijo, Padre, San Juan Eudes me dijo que hablara con usted. Y dice, ¿sí? Su merced habla con San Juan Eudes. Sí, padre, y que me dé una limón. Ah, pero, tan curioso porque San Juan Eudes lo enterramos en el año 1680. Así que, no creo que le haya podido decir nada, pero, hay que creerle a la gente, ¿no? Juan Eudes es el primero que nos hace hablar en público, en una celebración eucarística, del corazón de Jesús. ¿Y qué es el corazón de Jesús? Para que no sea simplemente un, un eslogan, un lema, un recordatorio. El corazón de Jesús es el corazón de Dios entre nosotros. Ese es el corazón de Jesús. Si tú quieres tener el corazón de Jesús, es porque vives el corazón de Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Jesús es un, 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 un océano de amor. Y estamos en el año de la misericordia, un océano de misericordia. Ese es el corazón de Dios. Y ese es el corazón de Jesús. Y nosotros somos amantes del corazón de Jesús porque estamos entregados al corazón de Dios, que es un océano de amor. Es la inmensidad del amor dada permanentemente. Y esa inmensidad del amor del Padre Celestial se hace presente en Jesús. Y particularmente en la Eucaristía, en el sacramento. Ya he hablado de los sacramentos, ayer de la reconciliación y hoy de la Eucaristía. Ahí está el corazón de Jesús. Y nosotros somos totalmente anunciadores del amor. Porque una persona que vive el corazón de Jesús, lo único que habla es del amor de Dios. No van a ponerse a hacer otras cosas. Porque es secundario. Lo fundamental es, si tú eres enamorado del corazón de Jesús, consagrado al corazón de Jesús, es porque amas a Dios. Y vives el amor. Y el amor de Dios te hace una persona misericordiosa. Pidámosle a Jesús, en esta palabra tan bella, que con el poder de su Espíritu Santo, que ha cambiado nuestras vidas, toda la vida nuestra, la vida personal, la vida de los oyentes, la vida de los asistentes aquí, a la capilla de la emisora, ha sido cambiada por el Espíritu Santo, pero que no va a quedar en nosotros. Y hoy doblo mi rodilla, pidiendo a Dios. ¿Tú por quién vas a pedir? ¿Por quién vas a pedir en este día? El Espíritu Santo. ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿A quién se lo pide Dios? Encomiéndale a Dios, a esa persona, haga esa experiencia, esa fortaleza. Y qué bueno que el Espíritu Santo nos arrope a todos nosotros, encienda nuestra llama en un corazón de amor, y nos permita ser testigos auténticos, alegres y festivos, en medio de las realidades de la sociedad. Que así sea. Hoy la intención es, doblo mi rodilla, delante de Dios, por esa persona. Tú ya la tienes en el corazón, la has escogido, para que sobre esa persona, descienda el Espíritu Santo. Esa es la gran súplica que nos ha enseñado hoy Pablo, en la Carta a los Efesios. Estamos leyendo el capítulo tercero. Y otra intención, es una gratitud, que quiero dejar en el corazón de ustedes, por los padres judistas. Hoy es que celebramos la fiesta del corazón de Jesús, pedir por todos nosotros, que hacemos parte de esta gran familia, que es la familia judista, que nos enseñó San Juan Eudes, amar el corazón. Él hablaba del corazón de Jesús, y del corazón de María. Hoy, en la fiesta del corazón de Jesús, pedimos por nuestros queridos padres judistas.